¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, os voy a dejar con un gameplay el cual, bueno, quizás no hable mucho, no es del tipo de gameplay quizás al que estéis acostumbrados en mi canal, en el cual pues suelo hacer mucho el tonto y demás. Estaba jugando más o menos concentrado, ya que me uní pues al directo de Caramelo y Pablo, así que estuve jugando con ellos, ellos estaban en directo, yo estuve tranquilamente concentrado porque tampoco quería molestar mucho, ya que ellos estaban en directo, vaya. Así que nada, os dejo ahí el gameplay, la verdad es que bastante chulo y espero que lo disfrutéis. Suscripción, like y bueno, si me seguís en redes sociales se agradece, ok chicos, así que nada, nos vemos pues ahora mismo con el gameplay. ¿Valkiria, Valkiria? ¿Dónde ha sido eso, Ash? En la puerta esta, la de pasillo esta, típico que se suele salir mucho. La tengo yo. ¿Cómo, no, man? Igual es que con las ventanas se pongo porque... Hostia. ¿Con qué me lo has roto? La tuve se lost. Ah, que me está quemando, eh, no he visto... ¿Me necesito touch o qué? Me está quemando cargas o le petaises de abajo, igual tú, Caramelo, con el back. No te preocupes. En camino. Es bromo, eh, no voy a ir abajo. Planto, planto, planto. No, 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 no va a ser hoy el día. No te calentes la cabeza. No, 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 no te esperes mucho. Fijas un comentario que me han puesto aquí y me pone Pablo, ¿sabes que a mí me pesa la pija? ¿Qué opináis sobre eso? Pues como todo el mundo. Lo preocupante sería que no te pesasen. No, lo preocupante es que echabas a la cuenta ahora. Pues toma, toma. Tiene un caracolillo inerte ahí. Hasta caracolillos. Vale, la Valkiria va a tirar la cámara afuera. Por la puerta de la pared, vaya. Yo digo que le pesa la pija en las nalgas. ¿Qué? La pija, tío, no sé. Se monta de una, tío. Pero porque es la pija de otro, supongo, ¿no? No, a suya. Cuidado, cuidado, que te sale para abajo, me vuelvo. No sé, pero no tengo que meter a la venta. Oh, nice. Oh, nice. No puedo darse esa voz, ¿eh? ¿Quién es tú, Pablo? Vente conmigo. Vamos a estar russando. Sí, adentro, men. Voy a russar. Vale. Muy de igual, van. Vale, eh... Cubre un momento la L, Pablo. Oh. Estoy esquinado en lotas. ¿Lo tienes pavo? Pablo envía algo. Ahí lo tienes. Ahí lo estás juntando. Ahí un pavo justo en esa esquina, metido. Oh, y Pablo. La Wii. Justo la mano. Tienes uno en tu jaleta trasera, ¿vale? No. Nada, roto, ¿vale? No era... Yo te mate, men. Fíjate que lo escuché, me tumbé. Y te salió disparándote a ti, que era el primero al que vio. Hashtag la traición. Buenas deis y bienvenido. Yo solo juego cuatro horas máximo, pues como yo. La hora que estoy en directo. Porque... ¿La he visto en la derecha? Hostia. La has dado toda. No. De cadera no, tío. No vas apuntando, vas a dar de cadera. Yo para eso, sinceramente, no voy a decirle yo a la gente lo que tienen que hacer. ¿Qué va? ¿Quién es Ivana? Eh, yo. Vale. ¿Me necesitas para bajar? Eh, nada. ¿Has visto? Bueno, sí. A medias, eh. A medias. Vale, cuéntate, cuéntate. Me cuento. Muerto ya. Eh, taquilla, taquilla. Uy, mira. Me interroga la cabera. Te lo que hay, me interroga. Te lo que hay, me interroga. Que rabia. Esa cabera romeando un punto, ¿no? Dios mío. La, 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 los figuras que nos están tocando, eh, Caramelu. Ya. Entre esta partida y la anterior, tío. Mmm. Vamos a jugar ya contra un equipo rushe. Uno más agresivo que ellos. Está cagando, eh. Se va. No tiene trampa, ¿vale? La has roto. Cuida con tu ventana doble atrás. Mira. Espera. Está aquí. Joder, ahora se me cago en el cepo. ¿Me la juego, en plan? Bueno. Hemos venido a jugar, amigo. Vamos por aquí a subir con las cadenas manuales. En plan, como si no me hicimos mañana. A tope. Te, 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 te. De. Hola. La cabera se va a bajar. ¿Va tienes uno de 10 puntos? Buah. No, no, no. Nada, no, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No lo he visto. Está en la esquina. Oh, bueno, no lo he visto. Está en ratón, ¿verdad? Ah, vale. Por eso no lo he visto. Creí que estaba en la otra sala. ¿Están las trapillas cerradas? Ni idea. No. No creo. ¿Vas a quedar en lucha, ¿verdad? Sí. Eh, yo voy a estar arriba, eh. Vale, tiene... 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 Me vuelto, ¿no? Haciendo un me vuelo y yéndose con Doca a Parla. Jajajaja. Voy a la planta de arriba. Venga, ¿por qué no sube de patina 3? Jajajaja. 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 Desde que empezó es los 6. Good. Epa, rap, 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 rap. Ah, no. Dije de barrio. ¿Qué pasa? Jajajaja. Jajajaja. Ahora entiendes por qué estaba por arriba. Jajajaja. Jajajaja. Vale, vale. Jajajaja. 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 Estaba rayado con esa rota, cuy. Jajajaja. Yo que no me conozco este bajo, se me hace. Jajajaja. ¿Están atacando? Nada, está muerto. Estaba por buscar a la señora Arte. Ah, pues ya me a mi, Dulce. Me cago la espalda. O sea, eso. La espalda. ¿El de este derecho amigo el Soled? Bueno, bueno, May. Dame un chute. No, May. Pero ahí estás. Te tiro dos, eh. Te tiro dos, te tiro dos. Ven, ven, ven. No, no. Gente escalera. No, esto escalera. Dale. Dale. Dale, dale. ¡Te ha quedado menos de la nepa! Jajajaja. Me está detectando el Jackal, pero vamos. Que le cunda. Hostia, me he salido sin querer del juego, tío. Que no me de en vertical. Que no me de en vertical. Escaleras. ¿Las principales? Sí. No, tengo aquí al Sarche. No, casi le he hecho el Marfilam. Venga, te lo apito. No, tío. Está bien de vida. ¿En serio? Se va a dropear eso. Menos más que el Jackal. ¿Por qué corres, Kai? Que no sé dónde están. Venga, tío. Se ha dropeado el Defusor. ¿De Defusor? Es un Fazer. Es un Fazer. Jajaja. Jajaja. Si lo tiene, ¿por qué puse a Conditirio? ¿Se le cuide? No hay cámara. No, está en baño. ¿Papap? Ya está. Bien, bien. Dice Ara con Sloque. ¿En qué tamaño es la partida? Pues, ya puedes ver en el que te va a ir. Dice arriba que bastante mal. Muy mal, la verdad. Decidile a Miguel de mi parte que para cuando un Xbox. ¿Para él? ¿O para mí? Jajaja. No sé. ¿Me he pillado el Pass? Pues, ¿puedes permitírtelo así? Mejor no. ¿Qué vas a hacer Miguel? Jajaja, me lo he pensado. Vale. Explícamele. Voy a ver si hago respawn con Frost. Guay no. Eso digo yo. ¿Por qué no? Guay no. Tú me lo has dicho al principio. Dicho de que a mí me venía a jugar. Yo te he tomado la palabra, eh. Me venía a jugar, chavales. Vaya tela. Joder, como me están calentando. Madre de Dios, hola. Madre de Dios, bro. Ahí se empieza grande. Ah, ya cae la ventana. Carmelo. Sí, sí. Que la has escuchado. Hay gente fuera, sí. Puf, han entrado a lo bestia, tío. No, va a estar en la estrada, tío. Ah, tío, te ves a la la tíba. Wtf. Si, si. Se ha quedado ahí, fuck, no hay ahora. ¿Vale? Llega y el 7. Se ha agujado. Ahí se ha agujado. No hay cámaras por tu lado Fepo Madre mía Ahí tienes un ángulo bueno con el auper Uff Buena Que le han puesto 4 de blindaje Los dos puntos sobrantes de canal Me parecen super difícil de defender Este tercero es el de mapa Si este y el otro Los dos que nos quedan por defender Me parecen El de la otra bomba es más complicado Esta bastante guay defenderlo También yo creo que es un poco Porque es raro Acabar defendiendo un tercer punto No es que la gente está acostumbrada Por ejemplo esa mira ahí me parece horrible Esa absurda Te viene un teo de ventana y la rompe Te parece difícil porque estás acostumbrado a defender desde el punto Por ejemplo esta bomba se defiende desde arriba Si esta O con su lado en medio Venga broma la juego Uy casi eso Eres dios caramelo Muchas gracias por haber visto Señor No hemos reforzado más bellas Por la cadencia Joño que susto El sedax aquí Vale Que me ha abierto el sledge la espalda Van a pusear desde arriba Lo más seguro Hay uno en ventana ¿De quién está ahí cerca? ¿De qué perdón? De la marca Están dentro del mundo Están arriba ¿Y tú dónde estabas Rook? ¿Dónde estabas arriba? Yo estaba arriba pero me he ido Porque estaba escuchando demasiadas cosas Estaba escuchando demasiadas ruidos Sí, sí, sí Es como medio El romper medio de esa fe Está la solfea por fuera Escarredas arriba, ¿vale? Perdón, principal escarredas arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, fuera, fuera Submarino ¡Ay, Dios! Eh... Lo he visto todo, palio ¡No! Sí Todos lo hemos visto Aguanta Miguelín A ver, Miguel puede solucionar esa Pero como Miguel es un fracker Y apuntó los pies Me apuntó los pies Me apuntó los pies Me apuntó los pies Me apuntó los pies No, estaba, troping ¿Estás en el lugar? Ah, Miguel, te quiero matar A las dos personas que quiero Si no, me dejan humillar mucha gente Te lo juro Es todo agresivo, Miguel Y si quedas metido solo Ya ves tú Es una puta, hermano Que te envío Tró, smoke Tró, tró, tró Sí Ah, Dios mío, mío, mío Tró, tró Muy bueno Ya está, ya está Yo te salvo, Pablo Yo te salvo Uy ¿Lo has visto? ¿Lo has tapado el caramelo? Sí, lo he visto enterísimo Además, es que justo Me has marcado He cambiado a ti He dicho Sí, lo he visto enterísimo No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete!